Una década termina y con ello una etapa en la industria del K-Pop. Para finalizar este tramo de tiempo, hemos decidido armar un top con los 10 MVs que para nosotras han destacado en estos 10 años. Como siempre, les recordamos que esta es nuestra opinión personal y pueden dejarnos en los comentarios cuáles son los 10 MVs lanzados entre 2010 y 2019 que más han amado. También estén atentos a nuestro top de canciones de K-Pop, ya que ese es otro tema de conversación. Sin más que decir, empecemos. Número 10. Abrimos las puertas de este top con un video muy fuerte. Lanzado en 2016, Monster de EXO es un poderoso MV que nos cuenta una historia de revolución. Los miembros del grupo nos enseñan su lado más rebelde al retratar a un grupo de hombres que luchan contra la represión. La música poderosa acompaña la intensidad del video, mientras vemos como Baekhyun representa a un doble agente que apaga las cámaras y se infiltra para poder liberar a sus amigos. Número 9. El 2015 fue el año donde muchos obtuvimos lo que pedimos por años, el debut solista de Taeyeon. La líder de Girl's Generation comenzó su carrera solista con un conmovedor video con una propuesta muy otoñal, acompañando a una canción muy reflexiva, donde ella analiza su propia vida, toma las riendas de su destino y con fortaleza decide vivir libremente. Mientras vemos tomas y paisajes de ellos, acompañamos a Taeyeon a encontrarse finalmente con ella misma literalmente. Número 8. Las chicas de BLACKPINK llegaron a nuestras vidas para sorprendernos con conceptos únicos y estridentes, pero en 2019, las chicas nos tiraron toda la carne al asador con KILL THIS LOVE, un MV muy poderoso que a través de diferentes metáforas visuales nos demuestran la intensidad y decisión de culminar un amor antes de que se vuelva peligroso para la persona que aman. Las tomas explosivas están acompañadas por una coreografía intensa, tomas alucinantes de las chicas y un montón de extras en las tomas finales para que el amor culmine con una explosión digna de Hollywood. Número 7. Hoy en día, ya casi que nos acostumbramos a la mezcla de culturas en un MV de K-pop, pero hace 6 años fue una sacudida para nuestras mentes. La cultura híbrida en su máximo esplendor fue lo que nos trajo Kim Jong-un en el 2013 con Unbreakable, un video poderoso que mezcla la intensidad de la percusión típica coreana con el estilo fuerte y visual del hip hop occidental. Acompañando una letra poderosa sobre sentirse indestructible, vemos desde un Ferrari muy lujoso hasta ninjas haciendo acrobacias y pintando dragones. Este video es tan poderoso como inolvidable. Número 6. Si habláramos de MVs para Halloween, probablemente sería el número 1, un concepto divertido y único como bien nos tiene acostumbrados Shiny desde sus comienzos. Married to the Music del 2015 nos pasea por una particular fiesta de los horrores donde los 5 miembros del grupo se ven involucrados en situaciones muy surrealistas. Ellos van perdiendo literalmente su rasgo más bello y destacado. Y en la toma final vemos una criatura bizarra creado con aquello que les fue arrebatado, mostrando que todos los rasgos más perfectos no necesariamente forman la imagen ideal. Es la comedia de horror de la década. Lo decidimos. Número 5. Todavía seguimos esperando que este MV se desarrolle en un drama. En 2014 nos dejó un video de la época en la que éramos felices y no lo sabíamos. Esta historia nos sitúa en un futuro distópico donde la tecnología ha avanzado lo suficiente para ofrecerle a la humanidad conectarse a una realidad virtual, al puro estilo Matrix, que promete felicidad absoluta. La protagonista es Dara, quien pierde a su amado gracias a ello. Y las chicas han tomado cartas en el asunto, decidiendo meterse en aquel mundo para destruirlo desde adentro. Mujeres tomando las armas en un MV de K-Pop. Era lo que no sabíamos que queríamos, pero necesitábamos desesperadamente. Número 4. Probablemente este sea el video más bajonero del top. Es arte. Pero si están medio flojos de ánimo, no lo vean, porque el Loser de 2015 es quizás el video más intenso de Big Bang hasta el momento. Nos muestran diferentes formas de sentirse un perdedor. Un hombre solitario con solo un perro de compañía. Una víctima de acoso callejero. Un enfermo de celos que se vuelve agresivo y violento con la persona que ama. Una estrella que pareciera tener todo, pero la solead lo consume. Y finalmente, un asesino entregado a la locura. En pequeñas tomas pero bien actuadas, podemos entender toda la historia y sentir empatía por estos 5 perdedores. En un video tan comovedor como reflexivo. Número 3. Esta canción es un antes y un después en la industria del K-Pop. Todos somos conscientes que después de Blood, Sweat & Tears de BTS, nada fue igual. No solo la canción es tan pegadiza que se volvió extremadamente popular. El Envi, con sus múltiples capas y metáforas, son realmente una pieza de arte. Tenemos desde referencias a pinturas clásicas del arte griego e italiano, hasta una trama central que hace ilusión al mito de Ícaro. El cual, con unas hermosas alas de cera, le fue advertido que se alejase del sol. Pero haciendo caso omiso a las advertencias, es vencido por su ambición y alegría que lo lleva a la muerte. A su vez, este video es parte de un gran rompecabezas. Un escalón más en una historia contada a través de una serie de videos que hacen alusión a la novela de Demian. Realmente, BTS ha llevado los conceptos de Enviis al siguiente nivel. Número 2. Todos en algún momento nos sentimos así. Las hermosas chicas de Girls' Generation en el 2013 nos entregaron una canción y un video súper colorida, hipnótica y divertida. Estoy hablando de I Get A Boy. En este video, las chicas nos cuentan lo enamoradas que están de un nuevo muchacho en sus vidas, que las hace profundamente felices y quieren correr a contarles a todas sus amigas sobre él. El video nos pasea por muchos conceptos, escenarios y diferentes ritmos musicales a lo largo de 5 minutos de los más divertidos. Esto fue una propuesta diferente, única y que puso a Girls' Generation en un pedestal, del que será imposible bajarlas. Número 1. ¿Su banda favorita lleva orquestas a sus conciertos y Enviis o no son Double S.O.G.E.L.? La década empezó con una apuesta fuerte y estoy hablando del último video oficial lanzado por Double S.O.G.E.L. como grupo, Love Jam. Este video es la despedida, aparentemente temporal, pero así no estuvieron 10 años, del grupo. La canción retrata el sentimiento de desesperación de un hombre al ver cómo la mujer que ama está atrapada en una relación sin amor, sabiendo que es él la persona que puede hacerla feliz. Esa sensación de desesperación es retratada a través de escenarios en ruinas, prendos oscuras y temblores, y una coreografía poderosa. Los planos de la orquesta de cuerdas enfatiza el sentimiento de la canción, y es coronada con un solo de baile del líder del grupo. Así empezó nuestra década, pero también con eso tenemos que terminar este top, porque este sentimiento no puede replicarse. Y este fue nuestro top 10 de Enviis de la década. Les recordamos que este es nuestro repaso por estos 10 años de K-Pop, pero ustedes en los comentarios pueden decirnos cuáles fueron los videos que los han marcado durante este tiempo. Les agradecemos acompañarnos un año más, y estén atentos a las novedades dentro del canal. Síganos a las redes sociales para enviarnos apoyo y sugerencias para los próximos videos, y mientras tanto les mandamos un beso gigante a todos. ¡Hasta la próxima! ¡Yay! ¡Yay!